Yo me llamo Micaela González, yo vengo a aclarar por qué ella se fue de mi casa. Bueno, gracias a Dios, ella ya está en mi casa, está descansando, ella está bien, la encontré bien, pero quería aclarar dónde ella estuvo, porque creo que no fue todo contado, creo que fue muchas cosas que fueron ocultas y que no era así. Por eso vine a decir... Aclararé, ¿y dónde estaba? Estaba en una casa, ella se escapó, bueno, explico, ella se escapó casi dos de la mañana de mi casa y se fue a una casa de un hombre, ya de mayor edad, que no es la primera vez que ella hace eso y se meten a la casa de él. Ella tiene como 28, 26 años, no sé bien, ella va ahí y estuvo de las 2 de la mañana hasta las 10 de la mañana estuvo Camila ahí. Y esa persona lo llevó a Camila a la casa de la abuela y ahí ocultó todo él. Entonces, le digo que yo fui y hablé con él, si la llevó a mi hija, yo al ratito, cuando yo llegué a la casa de esta persona, hablé con el padre y el padre me dijo que no estaba, que no había pasado, que no sabía nada y justo ahí llegó él y yo le pregunté y me lo negó a muerte, que todo esto, que él no estuvo con ella, acusó a otras personas, que esas personas no tenían nada que ver, que habían ido a comprar bebida alcohólica, como vende, tiene negocio a las 2 de la mañana, fueron a comprar ahí, entonces dijo que estaba con esa persona y era que ella estaba ahí. Claro. ¿Cuántos años tiene? Cumplió el domingo 16. 16. 16 años, es decir que ella se fue con 15 años. Con 15 años. A la casa, ustedes están denunciando que se fue a la casa de un hombre que tiene entre 26 y 28. 28 años, sí. Y 28 años. ¿No es la primera vez que se va? No, no. ¿Y las veces anteriores ustedes presumen que también se fue ahí? Sí, sí, ella me contó que se fue, iba ahí, fue toda una semana después de las 12 de la noche, porque el señor le dio, le decía que se escapa después de las 12 de la noche, que nosotros los que estábamos a dormir, ella se escapaba, se iba a meter a esa casa y se metía ahí. Yo sé que ahora yo le hice una denuncia a él, porque yo hablé con mi hija y me enteré de mucha gente que me decían que ella no era la primera vez que ella la veían ahí y él lo niega a muerte, pero mucha gente me dijeron que ella siempre está ahí. Pueden preguntar por todos lados, que le dicen que él andaba, ella anda con él y él me lo niega, porque yo le dije que lo iba a denunciar por el tema que ella es menor de edad y la mete a esa casa y no es eso solamente, yo soy consciente que ella tuvo relaciones sexuales, pero me llegó a otro extremo que me dolió en el alma, que ahora me enteré, es que ella venía drogando también. Eso es lo que nos duele, buscamos justicia y en la justicia no podemos hacer nada. ¿Ustedes dónde la encuentran el domingo o el lunes? La encontramos ayer en la casa de mi mamá, no la encontré yo, yo no la encontré, la encontró las mismas personas esas y fue manipulada ella, le dijeron que digan unas cosas y... Para que no diga que estuvo en la casa de esta persona. Para que no diga que estuvo en esas casas y llegaron a perjudicar cada uno de nosotros, que nosotros la habíamos golpeado, por eso se escapó y era mentira, ella se escapó porque ya era normal para ella que se escapaba, se escapaba, ella no tenía límite, pero que ella volvía, una viernes ya volvía y después se iba y ya cuando se iba, como tenía que volver antes que nosotros los despertábamos, cuando pasaba la hora ella ya no volvía dos, tres, cuatro días como pasó ahora. ¿Ustedes la encuentran en la casa de tu mamá? ¿La policía la encontró o la persona esta? No, 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 la encontraron ellos primero y le dijeron que diga que vaya. ¿Ellos quiénes serían? ¿La persona con la que se escapaba? La mamá, el papá y el que yo acusé. Entonces le dijeron que diga, que se presentara a la policía, porque si no que esta persona, como tiene intercedente, que yo sé que tiene intercedente hace poquito, estuvo preso porque le pegó a la mujer, un montón de cosas. Entonces yo no, porque eso es lo que yo no quiero para mi hija, entonces yo voy a pedir justicia donde sea para que ella no pase esto. ¿Y la policía qué les dice a todo esto? No, nada, tuve que rogar, pedí por favor que me hagan una denuncia aparte, porque eso primero, me tomaron la denuncia de que ella desapareció, y nada, y después que esperar o qué sé yo, y le dije, bueno, yo quiero una denuncia, pero a esa persona, directamente a esa persona, porque es mayor edad, tiene que ser responsable de su acto, y quiero que a ella le hagan un examen con un ginecólogo, y que le hagan un examen de sangre, porque si ella se anda haciendo un montón de cosas, eso me va a justificar lo que yo digo. Eso es lo que fueron ustedes a sentar la denuncia hoy. Sí, hoy. Que quieren que a su hija le hagan toda una serie de exámenes para ver qué es lo que le pasó el fin de semana. Qué es lo que le pasó. ¿Cómo está su hija ahora, qué es lo que más nos importa? Ella está bien, ella está normal, lo único que está como rebelde, en el sentido de que ella dice que lo quiere, que lo acoso, pero como esta persona nos niega, nosotros llegamos a la distancia de decir, bueno, vamos a hablar con él, digo, porque prefiero que mi hija se quede en mi casa, última, dale un permiso para que ande con él, y él me lo negó. Entonces no puedo hacer otra cosa, ya no sé qué acto tomar, no sé la desesperación, que no sé cómo ayudarla. Como mamá estás desesperada. Como desesperada, porque yo no puedo permitir que mi hija ande en la calle, no es que se va un rato y vuelve, ella hace días pasa que no sabemos nada, yo lo único que sé es que ella cuando la encontraron ahí, después ellos llamaron a la policía, y estaba Bálsamo con otra policía, y en un auto particular la cargaron y la llevaron, y a mí nunca me avisaron. ¿La llevaron a la comisaría? Sí, según ahí, que me dijeron la parte de la asistida de sociedad que estaban tomando declaración cuando ella estaba ahí, y después me decían, cuando yo llegué, porque yo la andaba buscando por todo lado, cuando llegué, bueno, yo no sabía, a mí no me llamaron para decir que la habían encontrado. Cuando llegué ahí, me dijeron que ella no estaba, que ya la habían llevado al hospital, le digo, que ya es un error, creo que tuvieran que estar nosotros acompañándola a ver qué es lo que le había pasado, aunque sea le hubiera agradecido que me hubieran avisado que ellos ya habían aparecido. Nosotros estuvimos por todos lados, no dormimos, tengo a mis hijos, los otros, solo en mi casa, andaban desesperados, y a mí nadie me avisó nada.